Le pongo la canción que sea, buenas tardes. Hola señor, buenas tardes. Sería tan amable de ponerme la canción, yo no voy a lavar. ¿Cuál? Yo no voy a lavar. Aquí se la tengo. Le tengo la canción, buenas tardes. Buenas tardes señor, sería tan amable de ponerme la canción, sin jeans a mediodía. ¿Cuál? Sin jeans a mediodía. Se le tiene. Se le tiene la canción, buenas tardes. Buenas tardes señor, sería tan amable de ponerme la canción y el marica se quedó esperando. ¿Cuál? Y el marica se quedó esperando. Se le tiene. Buenas tardes. Buenas tardes. Como le tiene. Gracias por ver el video.